Porque todo tiene una historia que costar, hoy hablaremos de la historia de un increíble Hulk. Una vez el escritor Stan Lee comentó que para la creación del personaje de Hulk había tomado como fuente de inspiración al monstruo de Frankenstein, un ser sin maldad, pero que si era provocado, su defensa podía llegar a ser brutal, y también la dualidad del Dr. Jekyll y Mr. Harry. Bueno, fue en 1977, cuando gracias a su trabajo como productor en la serie del Hombre Nuclear, Kenneth Johnson fue invitado a participar en la creación de una serie basada en un personaje de Marvel Comics. Pero Johnson quería hacer algo un poco distinto. Él quería alejarse de esos coloridos personajes de historieta, y fue así que, influenciado por la novela de Los Miserables, creó la serie dramática del increíble Hulk. Una serie que se enfocaba un poco más en los problemas existenciales del hombre que del superhéroe. La serie se basó en planteamientos un poco más serios porque iba enfocada a una audiencia adulta. En los cómics, Hulk podía enfrentarse a muchos tanques de guerra, pero en la serie se enfrenta a problemas un poco más mundanos, como la persecución de un reportero de tabloide, o ayuda a las personas en cosas referentes al maltrato infantil, explotación laboral, o incluso con tendencias suicidas, entre muchas otras. Para el papel del Dr. David Banner, se había pensado en Larry Hartman, pero la verdad es que Johnson siempre tuvo en mente a Bill Bixby. Y Bixby, a pesar de que ya había hecho muchos programas de televisión exitosos, nadie puede negar que el papel del Dr. David Banner fue el papel por el que todo el mundo lo vamos a recordar. Y para el Hulk, se tenía contemplado a Richard Kiel, pero a Richard Kiel le faltaba un poco de musculatura. También se tenía pensado a Arnold Schwarzenegger, pero a él le faltaba un poco más de estatura. Finalmente fue el fisicoculturista Lou Ferriño quien se quedó con el papel. El gigantón Ted Cassidy fue el que hace los gruñidos del Hulk, y también es el que narra el opening del programa. Johnson quería que Hulk fuera rojo, porque es un color que nos recuerda a la furia. Pero Stan Lee lo rechazó diciéndole que el color de Hulk ya era lo suficientemente representativo como para cambiarlo. Joe Harrell, el compositor del tema de la serie de la mujer de única, fue seleccionado por Kenneth para hacer el tema principal de la serie llamado El hombre solitario. En el opening del programa, se cuenta cómo el Dr. Banner, un médico y científico, accidentalmente se expone a una sobredosis de radiación gamma, lo que genera que se altere drásticamente la química de su cuerpo. Y cuando Banner se enoja, se convierte en una criatura de piel verde, primitiva, increíblemente fuerte, que es además impulsada por la ira y perseguida por un reportero. Y también es en el opening donde se dice una frase que quedaría para la posteridad de la historia de la televisión. La estructura de la serie era que Banner viajaba constantemente con identidades falsas, ayudando en su camino a las personas, a pesar, claro, de su terrible metamorfosis, aunque en muchos de los casos era gracias a ella que podía ayudarlas. Y a pesar de eso, la aparición de la criatura no superaba dos veces por programa. Los detractores del programa, porque sí, en todas las épocas ha habido haters, los detractores del programa decían que la serie era una copia del fugitivo. Pero la realidad es que pese a su rígida estructura, la serie lograba en cada capítulo generar mucha expectación. En el episodio El Hombre Misterioso, que consiste en dos partes, podemos ver que el Dr. Banner sufre un accidente que le hiere el rostro y lo deja con una pérdida de memoria. Y por azares del destino, se encuentra varado en un bosque con Magui. Y es ahí justamente donde Magui se da cuenta que la criatura que ha estado buscando no es más que un simple hombre común y corriente. Y es a partir de ese episodio donde la serie empieza a tomar un vuelco, porque Magui está cada vez más cerca de atrapar al Dr. Banner. Lou Ferrigno apareció como fisicoculturista en el episodio El Rey de la Playa. Jack Kirby, el dibujante creador P. Hulk, tuvo un cameo en el episodio Sin Escape. Una de las mejores historias es la de Prometheus, que también consiste en dos partes. Trata de que un meteorito que emite cierta cantidad de radiación no permite que la transformación de Hulk se complete. Es decir, que Hulk queda a la mitad de su transformación. Y fue el maquillaje excelente que le hicieron a Rick Trussing, un fisicoculturista, lo que hace que esa imagen se vea todavía más impresionante, logrando un parecido entre el Dr. Banner y Hulk. En el capítulo Prueba Positiva, es muy interesante porque pudimos ver que la historia es narrada desde el punto de vista de McGee. Y en este capítulo Bill Bixby no aparece porque estaba en medio de los trámites de su divorcio. Sin embargo, tanto él como su exesposa Brenda Bennett decidieron filmar un episodio juntos para demostrarle a su pequeño hijo que a pesar de su divorcio ellos podrían seguir trabajando en armonía. El episodio se llama La Clarividente, en donde Brenda Bennett interpreta a una mujer que tiene visiones del futuro. En alguna parte de ese episodio, ella, la mujer, le comienda a Banner que tras no haber podido salvar a un niño que estaba secuestrado, ella misma había intentado suicidarse. Yo iba a suicidarme. Y en otra escena, ella disuade a Banner de suicidarse. Dos años después de la filmación de este capítulo, como una terrible coincidencia, la actriz Brenda Bennett, que estaba en severo estado depresivo, se suicidó. Esto debido a no haber podido superar la muerte de su pequeño hijo Christopher, ocurrida en 1981. Bill Bixby quedaría devastado por ambas pérdidas. Bill Bixby se sumergía en el trabajo para poder sobrellevar un poco la tristeza de todos sus dramas personales, reflejando fielmente la melancolía del Dr. David Banner al final de cada capítulo, quien se sentía sobrecogido por su soledad. Stanley dijo en alguna ocasión que el programa del increíble Hulk era un programa muy bien hecho, que Kenneth había cambiado un poco la historia de los cómics, pero que cada cambio había tenido un sentido. Era un programa que le gustaba a las audiencias de todas las edades. Y si te gustó este video y quieres seguir viendo más de nuestro contenido, no olvides darle like, darle click a la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!